¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Adiós. Puey y vay. Puey y vay. Ustedes a ver. Ahora vive. Un día que nos da. Se nos ha caído. Nelante. Adiós. 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 ¿Qué te pasa? Adiós. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te dices? ¿Qué te vay? ¿Qué te pasa? Adiós. Lo habrá tenido una buena suerte. Cómo le agradecemos. Meenu, todos los esperamos. Ok. ¿Puedo decirte? No. ¿Puedo decirte? Meenu, tu me cuida. Anjali, te cuesta, meenu, te cuesta. ¿Ahora no sabrá? Me trajo a mi hijo de la hija, ¿cómo no? Ven a donde un. ¿Ahora viene y? ¿Ahora? ¿Añjali? ¡Añjali! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.